Y esta tarde autoridades de la ciudad de Guanajuato, familiares, amigos, rindieron un homenaje al subsecretario de seguridad de Guanajuato, Jesús Alejandro Camacho. Fue asesinado ayer en la comunidad de Puentecillas. El homenaje se realizó en la plaza principal de la ciudad. Se desconoce el motivo del asesinato del subsecretario Camacho. Sin embargo, hoy el secretario de seguridad de la ciudad, Samuel Ugalde, aseguró que Alejandro nunca, por lo menos no, no previas, no tuvo amenazas.